Algunas cosas no tienen solución. Los estados gripales sí. Vic Vitapirena combina vitamina C, miel y limón con un medicamento efectivo para que te sientas bien rápidamente. Amor, qué día. Yo sé cómo cuidarte. Vic Vitapirena, el tecito efectivo de Vic. Gracias. Gracias. ¿Viste que los bebés no se cansan nunca? Bueno, algunos pañales sí. Sobre todo acá y acá. Ahora se terminó. Mimito Kimbis cambió el pañal y lo hizo mucho más delgado y absorbente. Con el tamaño ideal y esos centímetros de más que evitan filtraciones. Sobre todo en la espaldita. Así, la cola está seca por más tiempo. Nuevo Mimito Kimbis. Calidad de haggis. Bebés felices. Mi nombre es Sonny Morais. Y yo era un progreso productor de proyectos por NASA. I remember when we were designing it, we knew it had to be all-wheel drive and aluminum, incredibly strong, yet 40% lighter than steel. It wasn't very luxurious, and it cost them $40 million, and that was when $40 million was a lot of money. Yep, aluminum cars have come a long way since the space age. It's been a real smooth connection. It's been a real smooth connection. Hace tiempo que estoy tapado con esta prenda. Son chua y chitas, y su perfume siempre te queda. Hay perfumito en mi pantalón. Hay mi polera, mi campera. Todo es más chua y a mi alrededor. ¡Cómo me gusta oler! Ahora vive de que trae un perfume diferente en cada estación del año. Para el frío, abrazo de invierno. Ay, no se asuste. Le voy a hacer una propuesta que no va a poder rechazar. Los 29, cuando haga ñoquis, al agua y a la salsa, esto era un caldito Nord. Eso sí, la mitad de lo recaudado en los platitos abajo, vamos a... ¿Capito? No vamos a parar hasta que todas tus comidas sean irresistibles. Calditos Nord. El secreto del sabor de todas tus comidas. Entendido, ¿no? ¿Sabía usted que una de las principales causas de inasistencia escolares por resfríos que se complican? Por eso, cuando el resfrío está comenzando, Big Vaporub. Los vapores medicinales de Big Vaporub descongestionan rápidamente, ayudando a que su hijo descanse, para combatir los síntomas del resfrío. Para que un simple resfrío no pase de un simple resfrío, use Big Vaporub. La policía también viene. 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 Vamos a ir a una nueva pausa y ya regresamos con ustedes. ¡No se vayan! ¡Va a comenzar el partido! ¡Arden las tribunas! ¡Y Marcelo avanza con la pelota! ¡Pasa Pastino! ¡Pasa Diego! ¡Oleón! 45 dólares con tu Mastercard ¡Azcima el pared! ¡Le duerme de pecho con... Camiseta oficial de su equipo, 60 dólares Botines oficiales, 90 dólares Tener dos oportunidades para meter ese golazo no tiene precio Hay ciertas cosas que el dinero no puede comprar Para todo lo demás, existe Mastercard Patrocinador oficial de este hermoso juego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!